Hasta el kilómetro 297 de la Ruta 5 Sur, Cruce Los Leones, de Linares, debió desplazarse bombero durante la noche de este martes para combatir un incendio de pastizales que terminó consumiendo alrededor de una hectárea. Fuimos alertados por una quema de rastrojo de trigo en la Ruta 5 Sur, a la altura del Cruce Los Leones, pasará a Los Leones. Aproximadamente fue una hectárea consumida de rastrojo de trigo con peligro inminente a una siembra de trigo que estaba en el campo aledaño. Estaría controlada la situación, trabajamos tres unidades. La situación fue controlada oportunamente y no hubo peligro de propagación a estructuras.